Hola, ¿qué tal amigos de En Portada? Bienvenidos a nuestro podcast con el resumen de las noticias más importantes de hoy jueves 4 de junio del 2020. Les saluda Germán Briceño. Empezamos en el campo nacional ya que médicos de diferentes hospitales han denunciado que los sanatorios públicos están al borde del colapso, esto ante el aumento de pacientes contagiados por el coronavirus. El Hospital del Tórax, el Hospital Escuela, el Leonardo Martínez y el Mario Rivas están llegando al límite de su capacidad según los médicos. Y con la muerte registrada este jueves de un paciente positivo de COVID-19 subió a 51 los fallecidos por el virus precisamente en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax, en Tegucigalpa. Los médicos informaron que hay siete pacientes conectados a ventiladores y el problema es que ya hace falta oxígeno para brindarles el tratamiento adecuado. También les informamos que un adulto mayor del hogar de ancianos, perpetuo socorro y un empresario son las víctimas más recientes del COVID-19 en San Pedro Sula hasta el mediodía de hoy. Con ellos, la cifra de víctimas en el asilo llegó a ocho, mientras que el empresario fallecido fue identificado como Mario Ernesto Díaz, propietario de un reconocido negocio de fontanería. Y la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, Digna Aguilar, informó que tres agentes penitenciarios de diferentes cárceles han dado positivo a la prueba de COVID-19. También en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa se harán pruebas masivas, esto tras conocerse que diez empleados al menos han dado positivos a la enfermedad. Y el Instituto Nacional de Migración informó el día de hoy sobre el arribo a San Pedro Sula de un vuelo con 86 connacionales repatriados desde Brasil. Honduras ha repatriado a 6.630 hondureños desde 23 naciones o cruceros según datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras perteneciente a la Cancillería. Y autoridades de la Departamental de Educación de Francisco Morazán anunciaron el día de hoy que los padres de familia que no puedan pagar las mensualidades en los centros educativos privados podrán realizar traslados para que los estudiantes puedan continuar su año escolar en escuelas y colegios del sistema público. También les informamos que el dirigente del transporte en Tegucigalpa, Gerardo Aguilar, explicó que la reactivación del rubro pasa, entre otras cosas, por la implementación del protocolo de bioseguridad, el cual limitaría el número de pasajeros en las unidades. En los taxis, por ahora se prevé que se permitirán dos pasajeros, mientras que en los buses grandes y pequeños solo se permitirá una persona por cada asiento. Y cambiamos ahora de tema, ya que en la primera semana de octubre está programado que entre en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico PATUCA III. Esto lo informó el día de hoy el integrante de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Gabriel Perdomo. Hay que recordar que PATUCA III es uno de los proyectos hidroeléctricos más esperados por los hondureños en los últimos años. Y también en el campo nacional, pero esta vez desde los Estados Unidos, el juez Kevin Kastel decidió reprogramar la sentencia del exlegislador hondureño Juan Antonio Tony Hernández para el próximo 16 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, donde fue encontrado culpable por cuatro delitos de narcotráfico. Y vamos ahora al campo internacional. La noticia más importante, sin duda, tiene que ver con los cientos de personas que despidieron el día de hoy en Minneapolis a George Floyd, el ciudadano negro que murió cuando un policía blanco lo inmovilizó con la rodilla al cuello al grado de causarle la muerte, lo cual desató una ola de protestas no vistas en décadas, en una ceremonia llena de detalles íntimos, pero con un tono muy político. Precisamente sobre esta situación, los ayuntamientos de Washington, Los Ángeles, San Francisco y otras ciudades de Estados Unidos anunciaron el día de hoy el fin de los toques de queda en vigor desde el fin de semana pasado, después de que este miércoles no se produjeran altercados durante las protestas mayoritariamente pacíficas por la muerte precisamente de George Floyd. Y la ciudad de Nueva York anunció también ayudas de reparación para empresas que fueron objeto de saqueos y vandalismos en los últimos días de cara a la reapertura económica prevista para el próximo lunes, tras el paro económico de la pandemia y además situó a principios de julio su entrada en la fase 2. Y cambiamos de tema, vamos ahora a hablar de la tormenta tropical Cristóbal que se mueve lentamente sobre el sur de México con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y dirección sureste antes de comenzar a virar hacia el norte y enfilar hacia el norte del Golfo de México, lo que según los pronósticos comenzará a suceder este viernes. Y autoridades costarricenses anunciaron el endurecimiento de las restricciones a la circulación vehicular y el comercio en la zona norte del país, en la frontera con Nicaragua, ante un brote de casos de coronavirus en la zona. El anuncio se hizo al revelarse 52 nuevos contagios, el más alto registrado en Costa Rica desde el inicio de la pandemia, con una fuerte concentración en la zona fronteriza con Nicaragua. Y ya en el campo deportivo, el tondela del leondueño Jonathan Rubio volvió a la acción en la Liga Portuguesa, que se convirtió en el segundo gran campeonato de fútbol europeo en regresar a las actividades tras la Bundesliga. El equipo donde milita el delantero Catracho le sacó un empate 0 por 0 al Benfica como visitante en el Estadio Dalus de Lisboa. Estuvo sin público como medida de bioseguridad por el coronavirus. Y los clubes de la Premier League han acordado el día de hoy un cambio temporal en las normas para permitir cinco sustituciones en los partidos. Además, la Premier ha aprobado que los clubes puedan tener nueve jugadores en lugar de siete en el banquillo para lo que queda de la temporada. Y un posible regreso de Neymar al Barcelona parece algo complicado por el momento, ya que el Paris Saint Germain estaría dispuesto a negociar al delantero, pero a cambio de 175 millones de euros en efectivo. Según los medios europeos, el plan del Barcelona era fichar tanto a la estrella del PSG como a Lautaro Martínez, que por ahora presta sus servicios al Inter de Milán. Y ya en el campo nacional, Ramiro Martínez, entrenador que hizo un gran trabajo con el Real España en el pasado torneo clausura, que solamente se jugó con 13 jornadas y se vio cancelado debido al coronavirus, pues no ha confirmado la continuidad en la máquina para el próximo torneo apertura. El entrenador señaló que por ahora se mantienen las pláticas con la dirigencia españolista. Y el delantero de Maratón, Bruno Volpi, se mantiene también en confinamiento haciendo ejercicios para no perder ritmo. El jugador argentino confesó que no ha sido fácil estar más de dos meses encerrado. A Volpi le quedan seis meses de contrato y espera llegar a un acuerdo con los verdes ante la posible rebaja salarial. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias usted la puede leer en www.laprensa.hn. También le recordamos permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus. Muchas gracias.